Bueno, buenas noches a todos. Hoy es la penúltima reunión del año de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico y tenemos el enorme placer de hacerlo junto con la Universidad del Paciente y la Familia. Nos está acompañando su directora, la profesora Emilia Arrigui. Emilia, muchísimas gracias ahora oficialmente por acompañarnos y por posibilitar esta reunión conjunta entre las dos entidades que venimos trabajando cada vez a pasos más juntos en la lucha de lo de siempre, la defensa del paciente y de la familia del paciente. Muchas gracias a todos vosotros. Para nosotros es un honor hoy poder participar. Van a estar acompañando los dos profesionales de primera línea, así que encantados también de compartir con todos ustedes, bueno, miradas también desde los perfiles distintos que nos toca a cada uno, pero creo que todos son complementarios y que todos estamos persiguiendo, como dice el doctor Bruno, ese mismo objetivo que es tratar de mejorar las condiciones asistenciales de los pacientes, mejorar la comunicación sobre todo, que bueno, que aunque se habla mucho de ese tema, siempre es como una deuda pendiente, siempre queda un poquito más por aprender, así que aquí estamos todos juntos con ese mismo espíritu. Así que muchísimas gracias por la invitación y encantados de poder participar. Bueno, Emilia, muchas gracias a ustedes. El tema de hoy va a tocar dos aspectos. Por un lado, hablar sobre la importancia de los familiares de la persona enferma. Hola. Como es una reunión de la Sociedad de Periodismo Médico, el título final es la importancia de la visibilidad en los medios de los familiares de la persona enferma. Para ello, contamos con expertas en el tema, cada uno desde una visión diferente, realmente son expertas en el tema. Yo voy a tocar el tema final, el tema de los medios. Hola. Que se hayan hablado las expositoras. Bueno, para los que son externos a nuestras dos entidades, que creo que hay bastante gente, mi nombre es Mario Bruno, estoy presidiendo la Sociedad de Periodismo Médico. Bueno, la primera persona que va a hablar, yo ya les pedí encarecidamente que mantengamos los 10 minutos cada uno, es la licenciada Mildred Tejeda. La licenciada Tejeda es licenciada en Psicología, Máster en Psico-Oncología y Cuidados Paliativos, tiene formación en terapia centrada en compasión y socia fundadora de la Red Latinoamericana de Psico-Oncología, es tutora y profesora especializada en la Universidad del Paciente y la Familia. Licenciada Mildred, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy contentas de parte de la Universidad del Paciente y la Familia de estar aquí con ustedes. Quisiera consultarles si ven mi pantalla. Sí, la estamos viendo. Excelente, muchísimas gracias. Y bueno, como acaba de explicar el doctor, vamos a hablar de un tema muy valioso y es la importancia de la familia en el acompañamiento de la persona con una enfermedad. Mildred, ¿la podría ampliar? Porque se ve con lo del costado, sí. Ah, ok, permítame. Yo pensé que la estaba viendo ampliada, pero quiero ver. No, pero quería ampliarla. Ok. ¿Y ahora parece amplia? A ver. No, no. Ok, bueno, no sé cómo. Bueno, si no, ni por lo que presionaste es correcto, pero... ¿Perdón? El botón que presionaste era correcto, pero no se llevó a ver. No apareció. Ok. ¿Y ahora? Un doble clic, ¿verdad, no? Sí. Me fui adelante. Sí, se supone que la tengo completa, pero no sé si... Bueno, igual se ve así, así que continuamos de esta forma. Bueno, me falló la tecnología. Bueno, ahorita tuvimos la oportunidad de compartir un poco en la presentación con la directora de la Universidad de la Ciencia y la Familia, que es la doctora Emilia Riggi. Y, bueno, yo también quisiera compartirles un poquito, así brevemente, quiénes somos la Universidad del Paciente y la Familia. Pues la Universidad del Paciente y la Familia, también conocida por nuestras siglas UPF, es un centro de innovación académica que brinda formación acreditada, ya sea a los pacientes, a las familias de estos pacientes, a sus cuidadores, a los voluntarios, y también a los profesionales de la salud que les atienden, ¿no? Y lo hacemos en colaboración con universidades, con las sociedades científicas y también con fundaciones. Ahí rápidamente, si nos quieren conocer, nuestra web es universidaddepacientes.org, donde pueden conocer con más profundidad y al tiempo de cada uno qué es lo que hacemos nosotros. Regresando al tema del día de hoy, hablamos acerca de la familia, ¿no? Qué importante es la familia en la calidad de vida de una persona que está enferma. Sabemos que la enfermedad misma trae bastantes implicaciones emocionales, físicas, sociales, para la persona que enferma. Pero a veces se nos olvida que la familia también, ¿no? Justamente y especialmente recuerdo en los pacientes con cáncer, que decimos que no solo enferma la persona que tiene el diagnóstico, sino también su familia. Por eso es tan importante este núcleo. La familia, al igual que el paciente, se enfrenta a distintos retos y entre ellos están los cambios, ¿no? Los cambios vamos a hablar de un medio diferente, como, por ejemplo, estar más tiempo en un hospital, en un entorno clínico, o a veces las personas que viven en el interior del país o vienen de zonas rurales, que no hay hospitales especializados. Entonces, les toca cambiar incluso de ciudad o de vivienda. También la familia le toca enfrentarse a la toma de decisiones muy importantes, ¿verdad? En este espacio. Mildred, perdón que le interrumpa un segundo, pero creo que Emilia quería decir algo porque levantó la mano. No, perdón. Es que, Mildred, me parece que no está pasando la diapositiva. Estamos viendo solo la diapositiva inicial. Ahora es la segunda. Por eso no quería interrumpirte, pero para que los demás también puedan verla. Tal vez sí la puedes volver a compartir, que a veces da problema. ¿Ahora estás muteada? Ahora mismo. Vamos a ver. Ahora se mira la segunda. A ver, un segundito. Ahora sí. Ahora sí. Ahora se ve la segunda. Ok, perfecto. Disculpen. No, pasa nada. Gracias. No me había fijado. Soy un poquito más experta en Zoom. Bueno, como hablábamos, ¿verdad? De la familia, que también enfrenta distintos cambios, también distintas tomas de decisiones, ¿no? La familia, la manera que a veces se me ocurre explicar esta situación de la familia es como que viniera un remolino, ¿no? El remolino deja un desastre, al igual es el impacto de la noticia o el diagnóstico de un ser querido. Entonces, la familia toca ejercer este rol de reorganizarse para poder adaptarse, ¿no? Entonces, surgen este montón de tareas que hay que dividirse, este montón de roles en cuanto al cuidado, quién se va a encargar de lo económico, quién se va a encargar del cuidado, quién se va a encargar de los niños, etcétera. Por lo tanto, también la familia vive consecuencias emocionales ante la situación de su ser querido. Como dijimos, la familia es un eje importante en que surja una buena adaptación y una buena calidad de vida. Entonces, por ello, la familia es importante que deba cuidarse. Surge algo en las familias que siempre o en la gran mayoría, uno de los miembros elige ser el cuidador principal, ¿no? O le toca ejercer este rol de cuidador principal y a veces esta dificultad de no poderse organizar con los demás miembros o no saber cómo dividirse las tareas puede generar en la persona cuidadora también la situación de enfermarse. Entonces, llamamos este el síndrome del cuidador, que el síndrome del cuidador lo definimos como un conjunto de alteraciones físicas, psíquicas, psicosomáticas y laborales y familiares que también afectan al cuidador de la persona enferma. ¿Qué ocurriría si el cuidador principal de esta familia enferma, como la persona que están cuidando? Quizás no de la misma enfermedad, pero del desgaste que se ha ido acumulando a raíz de no cuidarse a él o a ella misma también, ¿no? Entonces, ¿qué puede surgir para la familia? El hecho de tener al ser querido enfermo y luego al cuidador también enfermo, podemos llegar a lo que llamamos claudicación familia, ¿no? Es una familia que ya está sobrecargada porque no solo tiene a su persona querida que enfermó, sino también a su ser querido que cuidaba enfermo y la familia ya no sabe cómo lidiar, ¿no? Con este caos, entonces empieza a surgir quizás sin darse cuenta un cuidado negligente del ser querido enfermo o quizás está la familia demasiado cargada con dos personas enfermas, surge bastante dificultad, por lo tanto aquí es donde hacemos ese énfasis que la familia es una pieza clave para la calidad de vida de su ser querido enfermo para todos y también las familias son quienes facilitan los cuidados con los profesionales de la salud, ¿no? ¿Qué pasa si el cuidador principal o la familia en general no está atenta de las indicaciones médicas, no colaboran con los servicios de salud? No vamos a poder tener mejores resultados. Por lo tanto, una de nuestras misiones es poder enseñar a estas familias que cuidarse para cuidar es muy importante. Por eso, de parte de UPF también tenemos esta tarde a la licenciada María Laura Divi, que es nuestra especialista en familia, que nos va a dejar algunas recomendaciones importantes para que la familia también pueda ser parte de este gran trabajo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, licenciada Mildred Tejeda. Muy clara la explicación, muy buena la introducción de la actividad de la universidad. Y gracias por ajustarse a tiempo. Continuaremos con la licenciada María Laura Davi. Ella es licenciada en Ciencias para la Familia y licenciada en Orientación Familiar. Profesora del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral y está a cargo de la dirección de la familia en la Universidad del Paciente y la Familia. Gracias. Licenciada María Laura, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Lo único que tengo un poco de dificultad, no puedo ver bien la presentación, así que, Mildred, yo la voy a seguir por otro lado y vos la vas pasando, puede ser, porque no la puedo ver bien. Bueno, algunos puntos van a coincidir bastante, ¿no?, porque es un tema como que lo vamos retomando permanentemente. Mildred habló de la importancia de la calidad de vida y esto es un punto fundamental que quisiera destacar, ¿no?, en relación a que la enfermedad es un desafío para la vida familiar, porque la enfermedad no es algo que se vive en soledad, o por lo menos es lo que esperamos que suceda, ¿no?, que no sea algo que se vive en soledad, sino que es algo que atraviesa a toda la familia. Por eso esta pregunta, ¿no?, ¿qué necesitan las familias? Algo fundamental que no podemos dejar de nombrar es el tema de la calidad de vida aún en situación de enfermedad, ¿no? O sea, que los miembros de la familia que se ven afectados necesitan relacionarse entre sí de manera eficaz, relacionarse como parte, digamos, de esta familia, de esta vida familiar, y también con el equipo de salud que empieza a formar parte de alguna manera de esta vida familiar. Necesitan satisfacer múltiples necesidades, ¿no?, no solo en las físicas y materiales, sino también siguen siendo fundamentales las necesidades sociales, emocionales, poder recuperar un poco esa estabilidad que se ha perdido, y de alguna manera lograr, ¿no?, continuar un desarrollo personal. Y por supuesto que pasar tiempo juntos, poder disfrutar, aprender a disfrutar, a pesar de la enfermedad, del tiempo que se puede compartir juntos. Por eso es necesario fomentar la proximidad entre los miembros de la familia. Vuelvo a decir, y seguramente más adelante también, vivirlo de manera aislada o de manera fragmentada produce mucho más dolor que poder atravesarlo juntos. Pasamos a la siguiente, Mildred, que yo no estoy viendo... Bueno, ahora quisiera hablar un poquito de las herramientas necesarias para la reorganización familiar. Cuando se presenta la enfermedad, cuando irrumpe la enfermedad, se producen... O sea, la familia debe atravesar, afrontar un montón de cambios internos y externos. Debe convivir, digamos, con nuevas tareas. Que tiene que ver, por ejemplo, con el manejo del dolor, con los síntomas del paciente que tiene la enfermedad. Probablemente, pérdida de funciones. Bueno, la necesidad de frecuentar seguido el ámbito hospitalario, hacer los tratamientos. O sea, y también otra cosa importante que también se incorpora como una necesidad. La enfermedad no es algo estático, es dinámico. Entonces va a atravesar en diferentes etapas distintas necesidades de la familia, ¿no? Como que la familia deberá ajustarse en cada fase de la enfermedad, poniendo a prueba como nuevas fortalezas y actitudes diferentes en los distintos momentos de la enfermedad. Por eso hablamos de nuevas reglas, cambio de roles, muchas veces son necesarios también. Pasamos a la siguiente, Mildred. Algo fundamental, herramienta esencial es la comunicación efectiva. Sí o sí, clara y directa. Y a mí me gusta asociar una palabra fundamental a estas dos, ¿no? Clara y directa, que es la prudencia. Porque no debemos confundir ser claros y directos con ser demasiado hirientes, tal vez, ¿no? O sea, como que la prudencia para mí es un factor fundamental que debe acompañar también la comunicación. Sucede que muchas familias que atraviesan la enfermedad sí tienen comunicación sobre cuestiones prácticas, ¿no? Por ejemplo, bueno, ¿quién cuida de tal hora a tal hora? Si tomaste la medicación, o sea, y no, tal vez no están abordando las cuestiones emocionales que son fundamentales que se puedan abordar dentro del seno familiar. Lo mismo la resolución de los problemas, el apoyo mutuo debe estar a la orden del día, ¿no? Porque todo esto está directamente atravesado por esa comunicación que debe ser precisa, sin rodeos, porque a veces uno por temor, por no saber cómo decir algo, es un poco rebuscado. Por eso yo creo que esas tres palabras, clara, directa y prudente, puede ser una excelente fórmula para conducir esta comunicación. Siguiendo con la próxima, ya podríamos hablar como de un cierre de esta participación a donde nos gusta traer esta afirmación del doctor Roland, que afirma que la familia es un agente de salud. ¿Qué sucede con el doctor Roland? Es un psiquiatra que a partir de su propia vivencia, él tuvo que experimentar en su propio ámbito familiar la situación de enfermedad y eso al parecer ha cambiado mucho su óptica y él se dio cuenta de la importancia de la familia, de la calidad de vida familiar cuando afronta esta enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, vuelve a poner en relieve esta gran necesidad de que la familia sea vista como una unidad funcional, o sea, no el paciente de manera aislada, sino que el foco debe estar puesto en la familia que debe atravesar la situación de enfermedad y debe funcionar la familia como un equipo, ¿no? Poder organizarse, comunicarse, tomar decisiones, no, insisto, como dije hace un ratito, no vivirla de manera aislada o fragmentada. La enfermedad no es un problema del paciente, es una situación que afecta a toda la familia. Y continuando, Mildred, me gustaría acercarnos ya a la despedida recordándoles o mostrándoles un poquito más sobre la Universidad del Paciente y la Familia. Cuenta ya con 50 organizaciones miembros, tiene también más de 300 graduados en los cursos y diplomados que estamos brindando desde el inicio, y estos participantes son de 23 países distintos por ahora de América. Y, bueno, entonces queremos despedirnos con la siguiente diapositiva, Mildred, donde los invitamos a unirse a nuestra comunidad en todas las redes sociales como arroba upf pacientes y el mail, la página como nombró Mildred, universidaddepacientes.org y, bueno, les agradecemos muchísimo la invitación y nos despedimos. Esperamos haber sido de ayuda o dejar un mensaje que pueda sumar un poco más. Bueno, muchas gracias María Laura, muy clara la exposición, muy claro el concepto de que no hay una separación del paciente y la familia, sino que eso es una unidad, ¿no? Más que claro, muy bien expuesto, así que... Y gracias también por mantener el tiempo. ¿Qué tal, Daya? ¿Cómo le va? Un gusto que nos acompañe. Bueno, continuamos. Siguiente disertante, ya pasamos a un área un poco más especial. Va a ser Julia Michelini. Julia Michelini es coordinadora del Grupo de Ayuda Mutua de Pacientes Oncológicos del Hospital Álvarez, autodenominados oncolocos, pero con una particularidad. Julia es coordinadora del Grupo de Pacientes y es coordinadora del Grupo de Familiares de Pacientes. Ella es paciente y es familiar de pacientes. Y entonces su tema, la visión del familiar desde su propia vivencia. Julia, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo fui familiar de paciente oncológico de mi madre en el año 93, donde no existía ningún tipo de ayuda mutua, ningún grupo, absolutamente nada de esto existía. Mi madre empezó con un primer síntoma en el mes de diciembre, la operaron en el mes de marzo, que tenía la vesícula, parece inflamada, inflamada y unos quistes hidratíricos y una hepatomedalia. Cuando abrieron, se encontraron con un tumor de casi dos kilos y medio, hicieron lo que pudieran y a los tres meses mi mamá falleció. Ella tenía 61 años en ese momento, yo 33 años. Unica hija y la verdad que no sabía qué hacer con mi vida. Estuve muy, muy, muy mal, muy triste, muy angustiada. Tuve el apoyo de todos los médicos que le asistieron a ella, de las enfermeras. Estábamos mi papá y yo solitos, mi esposo con chicos chicos yo. Así que en ese momento, bueno, esto terminó en una depresión. A los tres meses tuve que asistir a una psicóloga, porque tenía una tristeza que me invadía, creía yo, y ella me dijo, no, esto no es esa tristeza, esto es una depresión. Bueno, con medicación me acompañó una psiquiatra y con medicación pude salir adelante. Realmente yo fui la cuidadora de mi mamá. Me interné con ella a los tres meses que ella estuvo internada. Salía, por ejemplo, 10 días y volví a internarla. Salía 10 días y volví a internarla. Ella no tuvo nunca un dolor físico. Sí, supongo que debe haber tenido un dolor psicológico en el año 93. La palabra cáncer todavía no se mencionaba. Mi papá me decía, ¿qué es lo que tiene mamá? Mi papá me decía, ¿tiene la papa? No lo podía creer que era la papa, pero hoy era la forma en que se llamaba el cáncer en ese momento. Así que, bueno, no se le decía a nadie que mi mamá tenía cáncer. Bueno, mi mamá falleció de cáncer. En el año 2009 me voy a sacar una mamografía y, bueno, algo no salió bien. Fui a la mastóloga, me hicieron una biopsia y a los 20 días me entregaron el resultado, que era positivo, cáncer de mamá. Así que en marzo me operaron, pasé a ser de acompañante familiar, pasé a ser paciente. Pero ahora me tenían que cuidar a mí. Yo tengo una frase que es, tuve una enfermedad, nunca me sentí enferma. Porque así lo sentí. Nunca me sentí enferma. Pero la enfermedad la tenía. Me operaron, me dieron 37 sesiones de rayos. Mi esposo, que tenemos la misma edad, en ese momento yo tenía 50 años. Tenía un hijo de, una hija de 13, una de 23 y un hijo de 27 en ese momento. Bueno, mi esposo estaba muy, muy asustado. Pero muy asustado. Y, bueno, yo la verdad que no estaba asustada. No tenía miedo, sabía que esto iba a pasar, que tenía que hacer absolutamente todo lo que los médicos me decían, que tenía que tener buena actitud, que tenía que tener pensamientos positivos y que iba a salir adelante. Pero tenía que, mi familia me sostenía en el aspecto de que me acompañaban. No me dejaban ir a ningún lugar sola. Te acompañamos, vamos allá, vamos a hacer los rayos. Mi esposo me llevó a las 37 sesiones de rayos, él al lado mío. Ahí pude ver un poco la necesidad de lo que decía Mildred. En esos lugares, yo me hice en el Maripurín, y la necesidad que tenían algunos pacientes que llegaban a ese lugar, pero no sabían si iban a poder volver al otro día por una necesidad económica. Algunos llegaban, pero no tenían dinero para volver a su casa. Así que se hacía ahí lo que comúnmente se llama una bajita para ese paciente que pueda volver a su casa. Pero no se sabía si al otro día iba a volver, porque no tenía dinero, trabajo en negro, en el trabajo no querían saber nada. Bueno, toda una situación muy, muy compleja de los pacientes que he podido ver ahí. Así que todo esto que se habló hoy, y yo lo había escuchado a Emilia en la AMA también, y decía cuánta necesidad de información hay y de trabajo en conjunto. Yo la verdad que no estuve mal, pero sé que hay gente que la pasa muy, muy mal. Hay personas que no tienen un acompañamiento psicológico. Yo creo que desde el minuto cero de que se le está informando al paciente que está teniendo cáncer, desde ese momento, como parte oficial del tratamiento, debería tener un acompañamiento psicológico. Ese tratamiento debería ser pedido en un informe todos los meses por el oncólogo. No importa que el paciente no quiera y no importa que el paciente no hable. Cuando el paciente llega al psicólogo y no habla, está hablando su silencio. Todo esto es importantísimo. Así que me encanta que vean este espacio, esta información, todo esto que están trabajando, que me uno al trabajo de ustedes desde mi lugar, pero es muy, muy importante. Agradezco de todo corazón que puedan estar haciéndolo. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Julia. Yo dentro de mi computadora caben ocho, así que he visto a Carlos Bruno, he visto a Guillermo, así que los saludo a los que voy viendo que están. Bueno, muchas gracias, Julia. Perdón, doctor, un minutito. Quería agregar... Sí, termine, termine, pero quería agregar que desde el grupo de familiares, tenemos familiares por MIT, nosotros lo hacemos, la reunión, todos los jueves a las 19 horas, y tenemos familiares de distintos lugares del país donde se suman con toda esta problemática que he comentado, con mucha angustia, mucho miedo, mucha exageración, no saber cómo acompañar, qué decir, si decir la verdad, no decirla. Bueno, yo siempre digo que los familiares y los pacientes somos grandes simuladores porque nosotros no queremos herir al familiar y el familiar no nos quiere herir a nosotros. Entonces, siempre el familiar necesita su espacio y el paciente su espacio, cada uno en forma separada. Y poder ayudar a cada uno con distinta manera. Mira, nosotros decimos que el familiar pasa a ser también paciente. Y bueno, y hay que cuidar al cuidador. Bueno, ahora sí, muchas gracias. Al contrario, Julia, contarles que en el grupo de ayuda mutua a pacientes oncológicos, que ya estamos cumpliendo 29 años, cumplimos este año, a Julia hace dos años se le ocurrió crear, dio la propuesta de crear el grupo de familiares. Y realmente es maravilloso la experiencia que estamos recogiendo y la necesidad que había de la atención de los familiares. Así que, Julia, gracias por la idea, gracias por exponerlo. Y ahora justamente dejamos para el cierre a la licenciada Adriana Boto Alonso, ella es psicóloga clínica especializada en psico-oncología y justamente es la supervisora del área de familiares de pacientes oncológicos del grupo de ayuda mutua del hospital Álvarez. El tema que aborda Adriana es el cuidado de la salud mental del paciente oncológico y sus afectos. Ella prefirió decirlo porque hay veces que no es el familiar sino un amigo. Entonces, abarcó más ampliamente que fue a enviar y pasó de sus afectos. Adelante, Adriana. Buenas tardes. Un gusto compartir con todos ustedes. Sí, en verdad había pensado en la familia pero hay muchos casos en que no está únicamente la familia sino que hay personas que son muy relevantes afectivamente y como el pilar fundamental y yo tomo mucho en cuenta el aspecto desde la corriente logoterapéutica infiere que el sostén para una persona diagnosticada se nutre espiritual y afectivamente para su mejoría específicamente con como dijo fue creo que Mildred justamente con el eje puesto como pilar en ellos por eso hablo de una comunidad afectiva que puede incluir o no incluir a los familiares a veces hay familiares y a veces hay más amigos o apoyos emocionales o espirituales por eso hablo cuando hablo de paciente y sus afectos hablo de toda esa comunidad afectiva ¿verdad? como eje logoterapéutico para poderlos ayudar digamos que en nuestra sociedad lamentablemente no se habla no se habla de cáncer o se habla como mencionó Julia en forma incorrecta dentro de los medios de comunicación también esto también causa que el diagnóstico impacte más sobre la línea del tiempo de esa persona como que viene a aportar un efecto totalmente de choque un efecto disruptivo que quiebra la línea del tiempo los proyectos de vida y es aquí donde empiezan a surgir las terribles emociones negativas no solo en el paciente sino en todos estos afectos que lo pueden llegar a contener o no porque cuando una persona querida es diagnosticada sufre la persona y sufren los que la quieren a esa persona así de sencillo y así de simple y a veces ponemos el énfasis únicamente en el paciente y no en todos los demás y los que ayudan muchas veces de acuerdo a sus personalidades ¿verdad? pueden tener características determinadas donde sienten más afección que la misma persona diagnosticada que en algunas cuestiones es muy fuerte o muy negadora decimos generalmente que un diagnóstico de cáncer se vive como incurable y se asocia demasiado con la palabra muerte ¿no es cierto? y es aquí donde la línea del tiempo se corrompe directamente es importante tener en cuenta que poder naturalizar esto es muy difícil ¿por qué? porque estamos hablando de un proceso por eso voy a tomar algo que dice Víctor Frank que me parece muy relevante porque generalmente todas las personas que están en ese proceso el paciente y los afectos se preguntan ¿por qué justo a ella o a él o por qué a mí? siempre el por qué aparece y es lógico que aparezca está dentro de los parámetros de los seres humanos ¿no es cierto? en su razonamiento y en su sentir y en su subjetividad entonces la pregunta del por qué digamos que de alguna manera ocupa expresa mente o latentemente ¿no? a la mayoría de los enfermos y de toda la comunidad entonces él dice frente al destino adverso e inevitable es inútil preguntarse ¿por qué a mí? esto lo dice siempre Víctor Frank cuando habla de en diferentes cuestiones adversas de diferentes enfermedades o diferentes disrupciones que puede sufrir una persona porque ¿qué pasa con esta pregunta? ¿no? y él agrega que lo importante es dar una respuesta pero el destino en general y el destino me refiero al de cualquier persona diagnosticada o no diagnosticada no da respuesta siempre y ahí es donde quedamos realmente como afectados este y se aumentan las emociones que serían consideradas como negativas como podría ser por ejemplo la impotencia el desamparo que conducen directamente a bueno algunas cuestiones que podría haber mencionado también Julia que tienen que ver con la depresión por ejemplo y en otros casos con la resignación que obviamente necesitan un apoyo psicológico o psico-oncológico depende de a quién afecte el sentido de la vida porque queda entredicho y cuestionado cuando esta línea de tiempo se ve afectada ¿no es cierto? y esto corroe tanto como la misma enfermedad y esto es importante que lo tengamos en cuenta entonces ¿qué se puede hacer? es la pregunta para generar un bienestar emocional o un equilibrio ante tantas situaciones que pueden inferir un diagnóstico como este no es fácil dar una respuesta ¿verdad? en un estado inclusive que implica vulnerabilidad de todos de todos los que quieren a esa persona o del mismo diagnosticado entonces la pregunta se debe cambiar por el ¿para qué? ¿para qué es un proceso que hay que vivir? porque no se llega a una respuesta rápidamente es muy difícil poder normalizar esta situación y poder entender que la muerte es parte del proceso de vida hay gente que no que no ha podido nunca elaborar que nos vamos a morir hay gente que lo tiene muy naturalizado porque ha vivido diferentes muertes de seres queridos y les resulta mucho más fácil pero en otras personas también junto con esta vulnerabilidad es que dicen inclusive pacientes lo dicen yo no pensé que me iba a pasar esto o no pensé que le podía pasar esto a un ser querido entonces hay que trabajar también por eso es tan importante que así como la relación con el profesional el oncólogo sea humana sea de un feedback saludable que haya un referente un médico alguna persona para porque se crea para poder consultar porque lo que se crea es un gran estado de alerta en ese estado de vulnerabilidad es decir necesitamos de profesionales que asistan y que se concientice a esta a toda la familia o afectos o a la persona de la importancia de que a veces hacemos no tenemos la información suficiente y podemos caer en situaciones peores disculpen yo no lo apagué pero podemos caer en situaciones peores por creernos que podemos manejar todo todo este núcleo y todas las disrupciones que se van ocurriendo y entre esas situaciones negativas yo quiero mencionar unas unas cuantas diría yo ¿no? pueden producirse estados de confusión de miedo de ira de dolor ay por favor no puedo creerlo y está bajo el volumen discúlpenme de confusión de mira de ira de dolor de ansiedad la ansiedad siempre va de la mano de la angustia que es por todas aquellas cosas que no llegamos a decir o no llegamos a expresar la resignación la debilidad el desánimo la tristeza profunda que no es lo mismo que la depresión es decir todas estas emociones negativas el enojo que puede producir una una no aceptación del tratamiento y ahí es tan importante y relevante el rol de una persona que la tiene que elegir generalmente el paciente o que se tiene que dar se tiene que tratar al paciente como persona porque lo es y no ubicarlo en el lugar de la víctima y darle la palabra y darle la posibilidad de decir darle la posibilidad de elegir quién quiere que lo acompañe si tiene la opción de que haya más de una persona que lo puedan hacer ¿sí? y también de qué tipo de comunicación y lenguaje se van a transmitir es decir uno puede tener un interlocutor una persona es muy fácil resolver todo lo que confiere quizás mucho más fácil a lo que es las citas los tratamientos médicos encargarse de de la de la medicación pero a veces actuamos como robot frente a estos momentos y no tenemos en cuenta las emociones y estas emociones negativas disminuyen el sistema inmunológico de tal manera que son tan relevantes justamente porque somos seres integrales en nuestra salud ¿sí? nuestra salud es mentalmente saludable cuando también físicamente ¿qué es importante para poder trabajar trabajar con estas emociones centrarse en sí mismo en cada uno de los que están en este núcleo digamos ¿no? es decir hacer introspección no actuar como robot como decía antes tener la posibilidad de percibir las sentimientos las emociones que tenemos y actuar a tiempo es decir pedir ayuda a tiempo si vemos demasiado desánimo si vemos demasiada debilidad tristeza una persona que ha cambiado la rutina rápidamente cualquiera sea de ellos hay que estar atentos y ahí tiene que ocupar el lugar otra persona o sea hay que tener en cuenta además que este es un proceso que a veces es muy extenso en el tiempo y que es agotador y cuando de repente ya tenemos cuestiones que parece que ya todo está bien aparece otra y entonces es realmente necesario tener profesionales que nos estén apoyando o informantes también creo que es importante mencionar no sé cómo voy con el tiempo nos quedan dos minutitos bueno entonces quiero hablar específicamente de la comunicación en lenguaje una pregunta que quiero sí dejar como claro es saludable tener el lenguaje bélico cuando hablamos de un paciente con cáncer luchador heroína héroe guerrero yo siempre me lo cuestiono para mí es una carga emocional realmente que no es necesaria yo diría qué decir y qué no decir ¿sí? por ejemplo a veces decir pensá en positivo decir no te preocupes decir no llores tenés que estar fuerte agrega una gran carga emocional en esa persona ¿qué tal si acompañamos a esa persona en expresar lo que realmente le pasa a cada uno y como ha surgido muchas veces en el grupo de pacientes de familiares de pacientes cuántas veces callamos el dolor y creemos que tenemos que estar íntegros que no podemos ni llorar frente al otro y si nos ponemos en la horma del zapato del otro y si nos abrazamos y miren qué sencillo que es y qué humano podernos decir lo que realmente sentimos y no ser simuladores como dijo Julia sino justamente aprender a ser humanos y hacerle frente a esta adversidad porque es una adversidad que hay que atravesarla pero de la forma más humana posible nos va a conducir al mayor bienestar emocional y a un estado de salud donde ya no somos robots y nos consideramos sencillamente humanos y vulnerables y ahí vamos hacia el camino de la salud mental bueno Adri muchas gracias este y muy clara también la exposición realmente las cuatro que han expuesto han trasladado el tema de la importancia del familiar que aparece muy pocas veces tratado siempre es el paciente siempre este la relación médico-paciente el oncólogo el equipo de salud pero el familiar que tiene un papel relevante queda de costado y ahora vamos a ver si los medios reflejan eso todo esto que se habló hoy eso está reflejado en los medios los medios nos enseñan algo de esta situación bueno vamos a ver si podemos compartir la pantalla porque quiero verlo que lo vean en forma directa a ustedes no tengo una ayuda extra acá perdón un segundo me parece como y ahora como entre compartir ahí ya lo están viendo perfecto bueno entonces la importancia de la visibilidad en los medios de los familiares de la persona enferma todo lo que fue tratado hasta este momento primero que entendemos por medios de comunicación ¿no? en principio nos referimos a la prensa escrita a través de periódicos revistas magazines la radio en sus diversas formas las clásicas o por internet el periodismo digital la televisión y las redes sociales que en realidad oficialmente no son un medio de comunicación pero se comportan como tal y a veces con mayor intensidad en los medios de comunicación masiva la temática que está orientada a los familiares de los pacientes en relación al cuidado físico y psicológico como estuvimos viendo recién en diversas enfermedades es muy escaso muy poco frecuente excepto si la afección y o el paciente adquieren notoriedad por alguna otra circunstancia y vamos a ir mostrando esta situación cuando los temas son de salud mental toman difusión por alguna irregularidad de los centros asistenciales es decir aquí estamos viendo en televisión hablan los familiares de los pacientes internados en la granja porque hubo un inconveniente en la granja aquí en comunidad terapéutica familiares de los pacientes de la comunidad defienden a la institución de lo que estuvimos escuchando nada otra emisión de televisión Erasmo Sánchez familiar del paciente se solidarizan con los pacientes pero porque hay inconvenientes la voz diario del interior publica los familiares de los pacientes de la clínica Teto Medina se salieron a defender lo es todo mentira lo que se está diciendo cero de lo que hablamos recién en el momento de la pandemia hubo muchísimo tema o apareció más el hecho de los familiares pero siempre cuando hubiera algún inconveniente algo que salía a la luz que era una regularidad si no no estaban presentes en los medios tradicionales por lo menos aquí tenemos la Secretaría de Comunicación del gobierno de Entre Ríos que dice que los familiares de pacientes en estado crítico podrán acompañarlos en el tratamiento la Nación del año pasado en la pandemia una niña que murió Julieta Arias no tenía comorridades desarrolló un síndrome inflamatorio multisistémico y falleció tras permanecer nueve días internada en estado grave título murió una nena qué pasó con los familiares si la acompañaron si pudieron estar a su lado o cualquier vivencia nada la agencia Telam el padre que no pudo despedir a su hija con cáncer antes de morir denunció a la provincia de Córdoba esta irregularidad el hecho gravísimo que percibimos todos de no dejar acercar al padre porque estábamos en la época de la pandemia bueno esa es la noticia y no qué estaba padeciendo la hija si pudo compartir o no cuál era la situación era el hecho de que el padre no pudo llegar es importantísimo pero me refiero no se tocó ninguno de los aspectos que vimos recién aquí aquí en la cnn familiares de pacientes con COVID-19 que estén en la unidad de terapia intensiva podrían desarrollar trastornos de estrés dice un estudio este otro tema este es de Perú y están hablando ABC Noticias de los familiares que tienen que viajar de Lima a Pisco a buscar oxígeno porque en Lima no había oxígeno también otra situación que no tiene nada que ver con el cuidado del paciente el diario El País la angustia de no tener noticias de un familiar enfermo ahí alguna relación mostrando la angustia o la situación que puede estar viviendo un paciente pero porque justamente ocurría esta situación Infobae cinco cambios en el manejo de pacientes y sus familiares que deben pasar por una cirugía en tiempo de COVID-19 cuáles son los cambios cómo tienen que vestirse la forma de entrar el momento que pueden estar pero no del acompañamiento Intramet en la página médica habla del protocolo para que familiares puedan acompañar a pacientes con COVID-19 esto es del hospital Rossi de La Plata y la Universidad de La Rioja ahora ya estamos hablando de las redes sociales que están utilizando entidades entidades científicas que vieron la importancia de las redes y se comunican muchísimas veces por ahí habla del hospital universitario implementó un espacio virtual de comunicación para familiares de pacientes ustedes fíjense que son las redes sociales identidades relacionadas de alguna forma con el paciente y con la salud las que empiezan a tocar algún tema como es este de un espacio virtual de comunicación con los pacientes cuando hablamos del tema cáncer la American Cancer Society que también es una de las principales entidades rectoras del manejo de cáncer y que se ocupa mucho del paciente y la familia cómo informar a los demás es decir a los familiares y los afectos como decía recién Adri sobre su cáncer está explicando algo en perfil aparece de nuevo la misma noticia de Córdoba ahora la pusimos en cáncer porque Solange padecía cáncer pero la noticia murió sin poder ver a su padre por los controles del coronavirus la agencia digital habla sobre que el senado bonaerense aprobó la licencia para familiares de enfermos oncológicos pediátricos está bien es un tema importante que puede secundariamente llevar al afecto el acompañamiento a poder estar pero no de la protección esta red social el sudoeste VA un portal informativo del bonaerense del sudoeste bonaerense habla del mismo tema aprueban una licencia laboral especial para familiares de pacientes oncológicos pediátricos y también otras afecciones que en Tucumán la gaceta capacitarán en Tucumán los familiares de pacientes electrodependientes bueno es una enseñanza técnica al familiar nada que ver de la relación con el paciente beta es una agencia informativa que ya estamos en las redes sociales hablando familiares se manifiestan en el día mundial de la seguridad del paciente todo esto buscamos intensamente medios de comunicación y familiares esta es una comunicación de Clarín el gobierno promulgó la ley de cuidados paliativos para pacientes y para familiares de pacientes sentado fundamentalmente en el paciente pero estamos hablando de la sanción de una ley en el hospital San Miguel del gobierno de Salta reanudaron las reuniones de familiares de pacientes o si no si son temas judiciables por ejemplo el hospital Garrahan si cerró el gobierno dejó sin hospedaje a familiares de pacientes del hospital Garrahan en Tucumán familiares de pacientes apoyan a las enfermeras ayudamos en la atención porque no dan abasto y solo las redes sociales como habíamos visto recién de la universidad que citamos de entidades relacionadas con la salud abarcan la enseñanza de los familiares de los pacientes a donde tenemos que apuntar cómo se debe manejar el familiar por lo menos llegar para saber qué debería hacer esta es de la Mayo Clinic de Estados Unidos y dice enfermedad de Alzheimer cómo afrontar conflictos familiares recién ahí es algo que está dedicado a los cuidadores y a los familiares directos de cómo debería manejarse pero están dependiendo de una entidad de asistencia médica o interviniente en salud el Instituto Mexicano de Seguro Social cómo comunicar las malas noticias en urgencias médicas cómo comunicarle a los familiares y a veces al mismo paciente pero fundamentalmente hay quien los rodea recomendaciones y retos futuros y este es un diario médico el correo farmacéutico diario médico la práctica y la empatía ayudan a dar bien las malas noticias a pacientes y a familiares de pacientes también está diciendo una modalidad dirigida a familiar pero con algún aspecto desde el punto de vista espiritual en conclusión como pudimos ver los medios tocan el tema de los familiares de los pacientes sólo cuando son noticiables por alguna circunstancia desde la sociedad del periodismo médico recomendamos una mayor visibilidad del tema y comunicar a la población la importancia del acompañamiento físico espiritual del enfermo bueno esto es lo que quisimos presentar en estos 10 minutos lo que encontramos en los medios sobre esta situación a ver si volvemos aquí aquí que los medios realmente todo lo que se trató aquí en la primera parte relacionada con la importancia de los familiares hasta ahora los medios lo transmiten muy poco de una forma digamos inicial las redes sociales relacionadas con los sistemas de salud recién están tocando el tema y descubriendo la importancia de esta medida bueno terminada la mesa que tratamos de cumplir el horario con 4 minutos de anticipación la dejamos abierta para comentarios algo que quieran exponer preguntas lo que ustedes gusten Roberto seguramente algún comentario debo tener porque es una persona más que preparada en el tema periodístico en el tema médico así que sería un lujo que se hable muy buenas las presentaciones Mario muy buenas es un tema muy importante y como bien vos decís no trasciende no está jerarquizado en los medios de comunicación vos recién lo mencionaste al pasar en dos o tres placas algunos aspectos de la legislación porque yo creo que todo esto debería estar acompañado por un marco normativo de la legislación quizás como un decreto reglamentario adicional a la ley de derechos del paciente porque en este caso el paciente debería tener legalmente el derecho reconocido a tener sus cuidadores y que esos cuidadores familiares o en sus afectos estén contempladas ese tipo de licencias para darle a la angustia digamos que generalmente genera este tipo de enfermedades por lo menos crearles un ámbito mejor en cuanto a algún subsidio o algún tipo de licencia laboral y demás yo creo que la rama digamos legislativa de este tema debería ser un foco de interés también es decir además de lo que hacen las ONG estas ONG deberían tener ese marco legislativo o de legislación que las ayude en su tarea Roberto me parece excelente la propuesta la idea es que esto debería ser pero lo que uno apuntaba un poco es cuando a uno le hacen el diagnóstico de cáncer como bien lo puso Julia lo pusieron todos de repente es sinónimo de muerte sufrimiento y dolor y el familiar pero es terrible porque veía el familiar muerto y eso es de golpe porque realmente el diagnóstico viene de un día para otro tomó una biopsia y apareció alguien que estaba saludable andando hasta ese momento con el diagnóstico no cambia su estado de salud de repente está saludable pero ya lo ven de otra forma casi en la cámara motoria entonces nos referimos un poco a lo que escuchábamos era cómo se llega a esa enseñanza el aspecto legislativo parece bárbaro pero digo de repente hay que preparar digo educar y los medios en parte son parte también de la educación de educar a estar preparado a los familiares y hacer lo que Adri decía que si uno no tiene elaborado su propia muerte tampoco va a poder ayudar a los demás que eso es de esta forma y que uno debería prepararse para ayudar al que tenga al lado porque siempre a alguien le va a tocar algún afecto no necesariamente que sea familiar pero alguien que uno quiere digo lamentablemente va a ocurrir porque es la normativa que nos va a ocurrir a todos que vamos a desaparecer de este mundo y cómo lo acompañamos cómo entonces de repente el familiar que debería ser un punto clave está menos preparado que el propio paciente en muchas circunstancias uno apuntaba a esta mesa a llegar más profundamente digo al concepto de la enseñanza de la persona a estar preparado porque le puede ocurrir en cualquier momento así como estudiamos inglés porque en algún momento nos va a tocar o leer algo o un trabajo o lo que fuera aunque cuando estamos en el secundario no tenemos idea de eso y creo que debería prepararse a las personas como para servir de ayuda al otro creo que es un punto importante te quería Mario yo te he dado una experiencia personal que creo que va a ayudar además el marco que dice el doctor Borrone que es muy importante que haya un marco legal pero este país se destaca por tener muchos marcos legales que no cumplen porque las leches se están y no las cumplen pero yo hablaba del marco humano y por experiencia personal cuando apareció la epidemia de la epidemia de HIV teníamos que empezar en 1982 teníamos que noticiar a los pacientes de que tenían HIV y en ese momento el HIV era mortal tenía un SIDA y sabía que se iban a morir y que no tenía salida y la familia desesperada nosotros vimos que las experiencias personales de la justamente de la experiencia de tener al paciente al lado y con la familia ayudó mucho hicimos una gestión normal no sé si te acordás Carlos en Mario de anoticiamiento de los familiares y de los pacientes y a los médicos que compartimos una asamblea que hicimos en varios reuniones donde estudiamos y vimos las técnicas humanas sociales de anoticiamiento de las malas y las buenas noticias y vimos después de un tiempo que el paciente que sabía y aparte iba mejorando las drogas pero el paciente que se iba con ciertas pautas de esperanza y de y de acompañamiento del que lo acompaña no solo de la familia sino como dijo la doctora puede ser un acompañamiento afectivo y a veces no es solamente la familia recibía la noticia mucho mejor incluso el pronóstico y calidad de vida de la acompañamiento ayuda a estas enfermedades crónicas yo creo que hay que estudiar hay que ver técnicas de noticiamiento de humanismo de socialización de hacer entrar a la familia en esto y eso ayuda mucho al paciente nosotros lo vimos así directamente cuando apareció la HIV algo que me gustaría agregar que no pude justamente porque bueno me faltaba el tiempo era el tema de la psicoeducación y de la prevención porque hay muchos casos donde por ejemplo el paciente está contenido o está bien atendido o se organizó bien la familia o los afectos y de repente hay alguien que comienza con ataques de fobia de pánico o un estado depresivo y no entienden por qué le está pasando eso y dice cómo se enferma justo ahora con todo este lío o sea y nadie está pensando en que no hay alguien que informe que anoticia al contrario cómo se anoticia es peor que un cáncer o sea salen los diarios este tipo de cuestiones entonces realmente cuánta falta de información adecuada y de psicoeducación se debería dar como forma preventiva para que la gente no padezca así es no sólo la información cuando se diagnostica al familiar con cáncer sino también a través de la enfermedad porque va a llegar puede llegar a una etapa final donde los médicos a veces o se ve que el paciente necesita una sedación en la época de mi madre se decía querés que la vayamos durmiendo y yo decía pero qué la voy a ir matando a mi mamá le van a dar una inyección y va a morir porque yo decido que ella se quede dormida hoy se llama sedación pero hay familiares que no saben lo que es sedación entonces me parece que eso no sólo ante el diagnóstico de la enfermedad sino acompañar todo el proyecto y en esa etapa final explicar lo que es una sedación para tranquilidad no sólo del paciente que ya posiblemente esté suplicando partir y no parte sino para el familiar que deje de ver sufrir a a ese ser querido entonces esa información debe ser todo el tiempo no nada más que atención todo el tiempo gracias yo creo que si yo creo que el sistema de salud debería disparar una respuesta inmediatamente en el momento en que se hace un diagnóstico no solamente un diagnóstico oncológico porque hoy en día con el aumento de la expectativa de vida hay otras enfermedades de tipo neurodegenerativas que plantean el mismo tipo de circunstancias para todo el núcleo familiar por ejemplo cuando se hace un diagnóstico de Alzheimer o por ejemplo en los problemas en los accidentes neurovasculares o sea que es un verdadero tsunami para la familia y por lo tanto uno debe considerar al paciente como enfermo pero también como potencial paciente y como potenciales enfermos a todo el grupo familiar y entonces disparar una serie de respuestas preventivas pero el mismo sistema de salud estar preparado para eso ni bien se hace el diagnóstico automáticamente ese grupo familiar recibir la orientación psicoterapéutica y demás que merecen o sea que es el mismo sistema de salud el que debe readaptarse a esta situación y disparar su respuesta preventiva coetáneamente o sea contemporáneamente con el diagnóstico inicial bueno gracias Roberto Margarita levantó la mano hola buenas tardes bueno yo quería hacer dar mi testimonio porque soy la mamá de una paciente de una hija que tiene cáncer de colon perdón y es una mamá especial porque es médica así que tiene otra visión y bueno y realmente la noticia es una bomba atómica un sismo un tsunami no sé indescriptible para la familia yo hablo el nombre de la familia porque estábamos todos mis hijos y yo desesperados hasta que uno va tomando va viendo día a día se va tranquilizando de a poquito y tuve la suerte de dar con el grupo de familiares de pacientes oncológicos y ahí estoy aprendiendo a ser la mamá de una paciente oncológica realmente aprendo todos los días de mi vida viendo en mi caso y en los casos de los demás compañeros del grupo como evolucionan los consejos que reciben entre todos nos acompañamos así que yo estoy profundamente agradecida al grupo de oncológicos al doctor Mario Bruno Adriana Julia este se vive la enfermedad de otra manera sino no está ciega no sabe es como caminar en un mundo en tiniebla si no se tiene ese acompañamiento bueno no voy a ocupar más tiempo y gracias nuevamente gracias para contar el final feliz la hija anda maravillosamente bien este bueno algún otro comentario pregunta si no hay más comentarios del tema Ernesto quería comentar algo realmente muy interesante toda charla y todos los aportes que han hecho este equipo profesional me pareció sumamente interesante decía el aporte que han hecho cada uno de los integrantes y los médicos fundamentalmente yo creo que esta iniciativa hay que comenzar por la educación lamentablemente nos nos enseñan que no somos el mismo entonces el sistema occidental no se entiende bien Ernesto acérquese más por favor a ver ahí decir que el sistema no nos no nos educa para estas situaciones límites que tenemos que vivir y que todos 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 los portales lamentablemente tenemos que debirlas fundamentalmente primero y después porque uno mismo es finito entonces el problema es de educación fíjense ustedes por ejemplo un oriental la muerte yo pienso yo pienso que la iniciativa es sensacional y habría que empezar ¿no es cierto? a tratar el tema perdón Ernesto perdón Ernesto a ver si muteamos el resto nos muteamos perdón acá veo que el sonido viene de Margarita por ahí Margarita se cierra el micrófono Margarita no cortó a ver ahora ahora se escucha bien no yo hay un ruido de fondo mutiémonos todos les pido disculpas pero me parece que como decía el problema es de educación hay que educar al médico hay que educar al paciente hay que educar al familiar del paciente porque evidentemente ¿no es cierto? es dramático cuando a uno le informan que el paciente o el padre la madre el hermano está padeciendo una enfermedad terminal entonces justamente pienso que estas iniciativas a través de las organizaciones tienen que llegar a los distintos diputados senadores para que se tome no es posible ¿no es cierto? que el gobierno esté preocupado por si faltan o no faltan figuritas en el país estos son temas que son mucho más importantes y que si no se visibilizan si no se visibilizan pasan inadvertidos por la mayoría de la gente hasta que vive su problema entonces mientras a mí no me pasa está bien ni lo toco ni lo voy a soslayar el hecho es justamente de que estemos preparados y empecemos a prepararnos como una sociedad en la educación en los valores en saber quién es el otro y qué es lo que yo puedo hacer para poder ayudarlo desde la medicina desde el periodismo y desde la legislación como bien se habló recién que eso es fundamental una legislación que rija para el paciente oncológico para el paciente mejor dicho para el pariente de ese enfermo hasta ahora no tenemos nada de eso y yo veía que Mario soslayaba el tema de la repercusión en los medios en los medios están para digamos difundir lo que para ellos es noticia y la noticia no es ¿no es cierto? el paciente la noticia es todo lo que circunda justamente al paciente fíjense en ustedes cuando hablaban de la granja esta de drogadictos ¿por qué saltó al aire? ¿no es cierto? el tema de la granja hay 50 granjas 50 mil granjas en todo el país pero saltó ¿por qué? porque había un conocido ¿no es cierto? que era el Teto Medina si no hubiese pasado desapercibido totalmente entonces también hay que ver cómo los medios ¿no es cierto? toman ese tema porque también es a veces son bombas de humo que se utilizan para tapar otros temas que son dramáticos temas como la falta de trabajo la falta de educación la falta de de un futuro promisorio ¿no es cierto? o directamente de futuro en este país no vemos el futuro lamentablemente entonces saltó lo de primero los copitos después saltó lo de el Teto Medina ahora está la toma ¿no es cierto? de escuelas fíjense en ustedes cuántos temas que se pueden arreglar tranquilamente y que si se invisibilizan no tienen cabida en los medios pero muchas veces los medios hacen ¿qué es lo que hacen? tapar realidades que nos angustian todos los días y el de los cuales no encontramos solución o no queremos encontrar solución que eso es lo peor porque los legisladores están preocupados ¿no es cierto? por el día del jamón crudo ¿no es cierto? en una provincia por determinar el día de no sé el sexo de los ángeles por decir alguna cosa y no están realmente abocados a los temas que le interesa a la gente como ser este entonces me parece sensacional vuelvo a repetir el hecho de que lo hayan tocado y que lo hayan sacado ¿no es cierto? digamos de la oscuridad pero también no es simplemente sacarlo de la oscuridad hay que hacer más cosas desde el paciente desde el médico ¿no es cierto? y ver cómo se puede empezar a legislar para que esto tenga visibilidad no solamente a través de las redes ¿no es cierto? sino también a través de los medios nacionales que es lo más importante ¿por qué? porque los diputados y senadores leen los medios nacionales lamentablemente o por suerte pero luego se ocupan de las figuritas exactamente por eso mismo se ocupan de las figuritas porque fue un drama nacional el tema de las figuritas entonces tenemos que cambiar la mentalidad también ¿no es cierto? los argentinos y entrarnos a preocupar por realmente los problemas que tenemos y no por las superficialidades bueno les pido disculpas por la extensión y bueno no sé si aporte algo o no aporte algo yo quería comentar perdón antes que haya otros comentarios para aquellos que no lo conocen que no son de nuestra rama Ernesto Martichu que es un periodista y comunicador de muy primer nivel investigador aparte de ser nuestro profesor del área de televisión es un ser humano maravilloso al que siempre he invitado y al que he llamado para que me acompañara cuando subí la presidencia para que estuviera diciendo las palabras es una posición enorme por otro algún otro comentario que yo concuerdo con el comentario y tuvo excelente la oportunidad bueno si no hay comentarios quiero decirles por favor no se vayan que yo al inicio comenté que era la penúltima reunión el 2 de noviembre es nuestra última reunión el 2 de noviembre de 1992 del 2 al 4 de noviembre se desarrolló la primera reunión de comunicadores en salud que llevó a que en el año 1993 se creara la sociedad de periodismo médico es decir que estamos cumpliendo 30 años de la reunión y el año que viene 30 años de la sociedad y esto queremos festejarlo el 2 de noviembre además como cosa paralela el año pasado la asociación médica argentina a la cual pertenece la sociedad de periodismo médico cumplió 130 años que no pudo festejarlo por la pandemia entonces a partir del 2 de noviembre iniciamos un mes de festejos juntos la sociedad argentina de periodismo médico y la asociación médica argentina una con 130 años la otra con 30 años de la primera reunión el 2 de noviembre se va a inaugurar una muestra del tema salud en las tapas de revistas en 200 tapas de revistas de 1890 al momento actual una exposición tipo cuadros tiene un curador que es Juan Cantafio que es el mayor coleccionista de revistas de Latinoamérica tiene más de 600.000 ejemplares y se ha hecho una exposición en el Centro Cultural San Martín con un éxito internacional con repercusión en 17 países y bueno esperamos que esta exposición sea va a durar todo el mes arrancamos el 2 de noviembre el 2 de noviembre va a ser un acto con la presencia de autoridades de distintas instituciones privadas y públicas porque la AMA también está cumpliendo 130 años se va a hacer entrega de distintos premios y se va a ver una exposición sobre la evolución de la etapa de revistas en AMA en AMA perdón y después se va a inaugurar la muestra en el subsuelo que es el Salón de las Artes con un número musical de primer nivel y un brindis para todos así que ahí están todos invitados después todo el mes de 14 a 20 30 va a estar abierta la exposición de lunes a viernes y como complemento de lunes a viernes va a haber una actividad cultural de 19 a 20 en esa actividad cultural está la unión del paciente la universidad del paciente y la familia está el profesor Martín Chuc profesor Borrone la licenciada Boto me va a acompañar en la supervisión y también con una de las conferencias y no estoy viendo más a alguien aquí que estaban pero como no los veo pero digo todas las reuniones culturales son de primer nivel números musicales conseguimos repatriamos digo repatriamos porque el doctor González Toledo un excelente neurocirujano inicial y después dedicado a la radiología fue quien introdujo la resonancia magnética en la Argentina que era exclusiva de cerebro se fue a radicar porque bueno se presentó en un concurso en Argentina lo ganó una persona que no tenía ni el cargo de radiólogo y inmediatamente lo llamaron de Estados Unidos y estos últimos 30 años estuvo en Estados Unidos y volvió ya está acá en Argentina y nos va a dar una conferencia sobre mente y cerebro la inaugura la candidata o la postulada premio Nobel de literatura y la cierra el doctor Ernesto Gildesa que quienes tuvieron el día el paciente oncológico quedaron maravillados así que todas las conferencias de 19 a 20 son de primer nivel y va a cerrar el día del médico este que este año si bien es el 3 como que hay sábado se va a celebrar el 5 la exposición va a estar abierta hasta el 5 y bueno con un cierre a todo a todo trapo por decirlo de una forma popular va a ser el día del médico el cierre final de la muestra y de la actividad conjunta quise comentarla porque aquellos que viven en la ciudad y quieren participar el 2 de noviembre el 5 y después el día que ustedes quieran vamos a publicar el programa están en imprenta y el programa para que les llegue a todos y quería hacer ese anuncio antes de despedirlos bueno hay algún comentario algo que quieran preguntar si no vamos a dar por cerrada la sesión quizás estás muy justo de tiempo pero yo me quedé pensando en la sesión Gracias.